Amigos de un lugar Amigos de un lugar en esta ocasión vamos a compartirles una muy pequeña colección del disco que cumple hoy 15 años se llama Don't Believe the Truth del grupo Oasis aplausos Nicolás aplausos para el cumpleañero bueno pues ustedes están viendo aquí la versión dual disc de este gran álbum que si quitáramos a Noel Gallagher en realidad sería un álbum de la banda BDI y es que hay que reconocer una cosa has de saber tú Nicol toma aquí, está has de reconocer Nicol que este disco muchas de estas canciones no las escribió Noel Gallagher ¿Sabes quién es Noel Gallagher? ¿Quién es Noel Gallagher? Yo tampoco pero Noel Gallagher escribió la menor cantidad de canciones comparadas con su otro disco con sus discos anteriores aquí Noel Gallagher le dio chance de incluir a a que sus integrantes de la banda hicieran, escribieran canciones que son tan buenas como las que él hizo ahora bien tomaste un sencillo el primer sencillo de este disco se llamó Laila no, no no es como aquella canción que no sé qué Lila Lila dice ahí pero se pronuncia Laila Lila no es como aquel canción que va así de Laila te quiero mucho no, no, no esta es otra canción Laila esta es la versión disco promocional con dos canciones la versión para radio y la del álbum bueno ya había yo hecho este otro video este es el sencillo Laila que incluye además otras dos canciones ahí lo tienes mira a ver abre el disco Nicole ¿sabes cómo se abrió el disco? con mucho cuidado ya se abrió mira incluye esos temas adicionales I will tickle it won't let you down una es canción de Game Arker y la otra es de Liam Gallagher mira qué bonito disco qué bonito sencillo bien el segundo sencillo de este álbum se llama está al revés chata está al revés ahí está se llama The Importance of Being Idol es una es la fotografía de una guitarra ¿y qué te parece si abres el disco por favor? abre sí hay que abrirlo a ver eso es lo bueno de estas generaciones que no saben cómo se abre cómo se abre un disco cuidado chata así 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 no se vaya a salir esto ya se abrió mira qué bonito dice vamos a ver el folleto rápidamente hasta allí este es una ni siquiera son folletos nada más la impresión frente y vuelta aquí tienen a dos integrantes de la banda es Andy Bell y Liam Gallagher y esto es un DVD allí lo tienen muy padre está bonito ¿y qué canciones incluye? The Importance of Being Idol el demo el video y el making of de este gran video que no puedo decir que se robaron de otro video que del grupo de Kings que se llama Dead End Street algo así como Callejón Sin Salida son muy similares los videos y el último sencillo que salió de este disco vamos a ponerlo aquí el último sencillo se llamó Let There Be Love mira este juego de llaves ¿qué te parece? y este símbolo de amor y paz supongo debe haber amor o debe ser amor y aquí está mira ahorita lo abres con otras dos canciones Sitting Hidden Silence On My Own y Rock and Roll Star en vivo en el Estadio Manchester en julio de 2005 ahora sí puedes abrirlo por favor a ver de qué se trata cuidado con ese muñeco navideño a ver ábrelo por favor ábrelo ábrelo así mira qué bonito se abre y eso es todo esto no incluye absolutamente nada eso creo hace mucho tiempo que no hago este disco mira ese bonito muñeco bueno ahí están las canciones y se le cortó la nariz se le cortó la nariz de zanahoria y ya por último Nicolasa de este de este disco el grupo Oasis se fue de gira mundial se fue a dar una gran gran gira de conciertos y uno y uno de esos conciertos quedó registrado esta maravilla exactamente esa maravilla uno de esos conciertos quedó registrado en video que pusieron a la venta en este DVD que se llama este DVD se llama así Lord Don't Slow Me Down esta es la versión importada de dos discos DVD te da miedo este te da miedo sabes como se llama no sé se llama Liam Gallagher y también me da miedo este perro ese perro está bonito el perro bueno una de las cosas curiosas del disco Don't Believe The Truth es que tuvo el sello de advertencia de padres es decir debido al lenguaje es que se le debe tener cierto cuidado a los pequeños a los que entienden el inglés claro está de de las no de las letras que se se exponen aquí mira este mira el diseño que bonito está esto es en vivo en el City of Manchester Stadium está hermoso está precioso mira fíjate como es el diseño es un concepto enteramente en blanco y negro por no decir en alto contraste bueno pues esta es una de las mejores presentaciones de la banda y además la presentación del DVD está es muy buena ¿sabes que es lo malo de estos discos? es que estos discos no se pueden reproducir en cualquier DVD porque no se ve ahora vamos a ver el folleto mira el folleto aquí hay un montón de texto que ahorita no vamos a leer están estas fotografías miren miren este este Liam Gallagher a este este tipo siempre le gustó la facha el aspecto la pose son de las grupos británicos ¿qué estás haciendo? ¿estás bailando? son de los pocos grupos británicos que llenaban estadios mira ve aquí aquí están celebrando creo que un cumpleaños y creo que es el cumpleaños del baterista si no mal recuerdo y es que hoy ¿qué día es? ¿qué fecha es hoy? el día hoy es 30 de mayo ¿y quién cumpleaños? mi mamá cumpleaños tu mamá y también cumpleaños este disco 15 años 15 años el mismo año en el que salió la película Batman Begins deberíamos hacer una reseña de esa película bueno pues este es el folleto ya vamos a terminar algún día algún día lo haremos y tiene y me gusta ese folleto ahí lo tienen disco 1 y disco 2 el disco 1 que es el documental de la película Lord Don't Slow Me Down y disco 2 y disco 2 es el concierto a mí no me gusta mucho que empiecen siempre con la primera canción y luego bueno ahí está la lista de canciones esta es una de las mejores presentaciones miren esta fotografía con un ojo de pescado Nicole ya voy a terminar el video entonces vamos a terminarlo así eres una niña y algún día te va a tocar escuchar a Oasis algún día cuando seas más grande espero que te guste cuando tengas 10 años cuando tengas 10 años Oasis es una de las grandes bandas de rock del rock inglés bueno estimadísimos con esto nos despedimos y en este caso no se te olvide darle like darle like que más suscribirte prender la campanita para que actives todas las notificaciones si o no y sobre todo que dejes tus comentarios comentarios aquí abajito en un cuadrito que está allí bueno Nicolasa manda besitos y hay que decirles que sigan escuchando buena música ¿te parece? larga vida a Oasis en su 15 aniversario por el disco Don't Believe the Truth y se cuidan mucho sigamos en cuarentena ¿verdad? así que nos estamos viendo en un próximo video de aniversario hagan su tarea hagan su tarea no se hagan tarugos ¿verdad? bueno manda besitos Nicolasa yo estoy ahí desloja porque mi mamá no me ha dicho Andrea venga a hacer la tarea ay que tu mamá que también hoy cumple años ay y además de todo es el día de las Fernandas ¿verdad? sí es su es su santo es su santo y hubo pastel hubo pastel ¿verdad? mándale un beso a Fernanda dile que la quieres yo también te quiero aunque se enojen aunque se enojen bueno pues ahora sí despedamos el video hasta luego hasta luego chao chao chau chau